La Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, argumentando que no están en la ley. Hoy el presidente dijo que no afecta a los trabajadores, que lo que busca es cortar el privilegio de los ministros. Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Son los privilegios de los de arriba, es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. ¿En qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México. Pero la Suprema Corte defiende los fideicomisos y asegura que la desaparición de estos afecta, sí, a los trabajadores. Dicen que al menos seis están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimento constituye derechos de los empleados, laborales, seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud, retiro. Explican que ninguno de los fideicomisos cuenta con recursos que se destinen a pagar prestaciones para los ministros o ministras. Y que el relacionado con casas habitación de las personas magistradas y juezas cubren gastos vinculados con prestaciones inherentes a sus funciones. Como es el apoyo para contar con un lugar para residir cuando cambian de lugar en cumplimiento de la necesidad de la judicatura. Se prevé que el lunes en el Pleno de la Cámara de Diputados se discute este dictamen para eliminar los 13 fideicomisos. Lo que permitiría al gobierno disponer de más de 15 mil millones de pesos. Dejarían únicamente el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia que equivale a 6 mil millones.